atención hoy te voy a enseñar cómo ganar dinero en coinbase sin tener que invertir nada vale te vas a ganar cripto monedas sin tener que meter nada de dinero así que vamos a ello para eso vamos a meternos en coinbase supongo que todos tendréis aquí una cuenta metida si no la tenéis todavía si no tenéis una cuenta registrada pues todo por aquí arriba un vídeo en los que donde te enseño a cómo crear una pero eso volviendo a este como veis yo tengo ahora mismo sólo 6 56 euros dentro de coinbase y ahora vas a decir cómo puedo ganar o sea cómo puedo generar dinero dentro de coinbase si no invierto nada pues lo que tenemos que hacer es ir aquí recompensas por aprender aquí ahora mismo bueno yo tengo ya bastantes hechas a ver cómo os lo explico aquí hay una cripto moneda que se llama 00 toque vale luego esta es otra que es the craft esta es otra gana xd y aquí como ahora mismo hay seis cripto monedas vale pues por entrar y responder unas preguntas coinbase te va a dar una cantidad de dinero en estas cripto monedas y tú esto lo puedes cambiar de una cripto moneda a otra en bitcoins en lo que quieras y como veis yo ya tengo bastantes completadas por ejemplo en esta de project galaxy te daban tres euros o sea tres dólares por sólo responder tres preguntas y yo ya lo hice por eso ganado tres euros vale pero ahora para que veáis que es cierto esperado a que justo aparezca una nueva cripto moneda que es la que estaba aquí arriba del todo que es 00 toque vale y pone en gane tres dólares inicial de elección vale para eso le tendríamos que dar a iniciar lección como bien os lo he dicho le damos ya que nos aparecería es súper rápido no es ningún cuestionario bastante complicado vamos a darle a hacer cuestionario y aquí como veis aparece la pregunta y podéis contestar la que queráis si bueno si queréis leerlas y justo acertarla pues muy bien pero mira por ejemplo yo no tengo ni idea vamos a dar la primera pues mira he fallado la segunda pues he fallado la tercera pues he fallado pues es la última ahí está y he ganado un dólar en esta cripto moneda seguimos con la elección y ahora tenemos otra otra pregunta y otra vez por un euro tenemos que contestar esta pregunta pues la primera he fallado la segunda he fallado de ser ha fallado las dos veces a la cuarta super raro esto pero bueno seguimos dándole siguiente elección y aquí la última pregunta que sería la tercera para ganar los tres euros que vamos a ver si es a la primera hora pues no a la segunda es imposible que sea otra vez a la última otra vez a la última bueno pues ya veis este vídeo pues sabéis que son todas las respuestas la última opción y acaba de obtener un dólar en esta criptomoneda pues vamos a continuar esto sin más le damos a hecho y como veis ganado donde estaban estaba aquí cero cero toque ha ganado tres dólares no es si os habéis fijado antes en el inicio que yo tenía seis euros no pues ahora esto se va a actualizar y vamos a tener nueve euros ahí está 959 pero estos nueve euros estos tres euros que hemos ganado están en esa criptomoneda lo tenemos que de que pasar o a bitcoin o a dólares o a lo que tú quieras pero eso y aparte de esto también tienes la opción de invitar amigos que es sin más poniendo el enlace que por cierto el enlace lo tienes en la descripción y el comentario fijado de este vídeo para que pues para que entres y así cuando llegues a 100 euros invertido te den a ti 10 euros me los den a mí también así que si queréis hacerme ese favor pues mira ahí lo tenéis es la opción de registraros con el enlace de abajo estas serían las dos únicas formas que tiene coinbase para generar dinero bueno para ganar dinero sin tener que invertir que es invitando a gente o aprendiendo con las lecciones estas en total no sé si son ya no sé cuánto vamos a ver lo que bueno vamos a contarlo en total mira aquí dan con esta criptomoneda 4 dólares con esta 3 ya serían con esta 10 19 mirad sólo con registraros en coinbase y hacer estas lecciones y ya hubieseis ganado 19 dólares vale es súper fácil es súper rápido así que espero que os haya gustado el vídeo porque muy pocos canales enseñan a cómo ganar dinero muy fácilmente sin tener que invertir así que eso ha sido todo tengo por aquí mi canal para que os escribáis y por aquí el vídeo de cómo registraros en coinbase porque porque bueno tenéis una cuenta y queréis hacer esto bueno hasta otra vez mi gente adiós